El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que cuenta hoy con nosotros, para ser sus profetas, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es la que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que realizan sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa Y no pudo hacer allí muchos milagros Fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos Y él se asombraba de su falta de fe Jesús recorría las poblaciones de los alrededores Enseñando a la gente De la experiencia de Jesús Del fracaso de credibilidad Entre los más próximos Viene aquí el refrán que le decimos Nadie es profeta en su propia tierra Es lo que Cristo hoy día nos recuerda Y con estas palabras nos anima A no decaer en el espíritu misionero A no acomodar el mensaje por agradar A ser realmente profetas valientes Que anuncian Sin menoscabar la verdad del mensaje Y que denuncian Con una valentía que viene del Espíritu Santo Porque es el auténtico espíritu profético El que tiene que actuar con nosotros Pidámosle que podamos ser resilientes A esa experiencia humanamente dolorosa Del fracaso De lo que llamamos a veces La paga de Chile ¿Quién pensaría Que de los más próximos Vamos a cosechar Calumnias, menosprecios Mentiras, indiferencia Inclusive la traición Lo padeció el Maestro Nosotros todas sus huellas Abracemos también esa parte de la cruz Que nos toca asumir Y no que la adiquemos En la misión De ser profetas Como lo hizo Jesús Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Me uno del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que el Dios que cuenta Con cada uno de nosotros Para seguir sus profetas En el hoy de la historia Les bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo